¿Puedes jugar este mundial? Sí, claro. Ya estoy viviendo un sueño. Es algo lindo, es algo muy impresionante todo lo que me está tocando vivir. Sería lindo poder jugar, ¿no? Pero como te digo, es la decisión del profe. Lo que el profe vea lo mejor cual equipo. Y si me toca, no sé, cinco o tres minutos, uno siempre va a dejar todo. ¿Cómo? Bien, Andrés está bien. Solamente estuvo un poco de dolor hoy, un poco de fatiga, pero creo que está muy bien, va a llegar hoy. ¿También llega? Sí, de hecho. Para nada, para nosotros, nada es imposible. Nosotros sabemos que también tenemos buenos jugadores. Como muchas mis compañeras nos han dicho, no somos más que nadie, pero tampoco menos que ninguno, ¿no? Así que nosotros vamos a trabajar duro, vamos a estar con toda la concentración, y esperemos a ganar un buen resultado. ¿En serio? Esa es la música, ¿no? Es la música de Gus, ¿no? Sí, de Diego Ramos. Muy bien, la verdad que creo que ya lo superó. El grupo siempre lo apoyó. Creo que eso ha sido muy importante para él. Y aparte, Cristian es un gran jugador que seguro va a tener otra chance y la va a meter. De eso no lo dudamos nadie. Creo que en juego el equipo va a ganar porque todos estamos preparados, ¿no? Pablo es un gran jugador, es un cráter, es nuestro líder, pero también sabemos que la decisión es del profe. Ojalá pudiéramos jugar todos con esa sí, ¿no? Así que los once que entren van a dar todo de sí y van a tratar de dejar a Perú en alto. Gracias. Gracias, Julio. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.